Chequen esta entrevista, que quedó bien bonita. ¡Ho, ho, 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 ho! ¿Ya te conozco, Pepita? Desde antes de que fueras melón. Ese es nuestro dicho de estreno de hoy, familia. Yo soy Nuria y estoy muy bien acompañada en esta ocasión por Sally Lessie. ¿Cómo estás, Sally? Sí, Nuria, muy contenta de tenerlos aquí y tenerme aquí otra vez. Nosotros también de tenerte de vuelta, querida. Ya tenía un buen que no te veía. Un ratillo. Qué padre, Sally. Oye, pues hoy te toca hacer un personaje que se llama Paula. ¡Hola! Dios mío, ¿qué pasa con Paula? Cuéntanos, danos un breve interlúdio. Un breve para que no nos... No nos spoiles todo, exactamente. Pues Paula es una chica que regresa a un barrio donde su papá vivía antes. Es menor de edad y pues se enamora de un chavo que va a primera vista en una tienda de regalos. ¡Qué bonito es el amor! Una primera vista, ¿no? De secundaria, de adolescente. Pero su papá se empieza a poner como un poquito raro. Con ese tema en particular, ¿no? Entonces, mi papá siempre ha sido como de un carácter fuerte, pero amoroso al final de cuentas. Y pues Paula es una chica que siempre lo confronta, porque no entiende como mucho la actitud de su papá. Pero pues al final lo quiere, ¿no? Claro. Y ya van viendo, familia del dicho, cómo se empieza a desarrollar esta historia. Porque hay unos secretos ahí. ¡Ay! Que tú como que dices, híjole, como que voy a investigar más. Algo no me queda claro. Realmente mi papá siempre como que con el tema de Caleb, que es el chavo que me gusta, pues se pone un poco muy intenso. Y digo, ¿por qué? O sea, no había pasado. Y por qué con él exactamente se ensaña. Y por qué con su abuela se ensaña más. Podría ser que estén conectados ellos desde el pasado. ¿Será? ¿No será? Familia, sigan viendo este capítulo. Oye, Sally, y también este capítulo toca el tema de los secretos. ¿Tú guardas secretos normalmente? Yo creo que cualquier persona. ¿Cuántos tienes guardados hasta ahora? No, pues no sé. Aguántenme. Pero sí sueles guardar secretos. Pues obviamente yo creo que sí, ¿no? Todamente, todas las personas es raro o es mentira el que diga, no guardo secretos, soy 100% transparente. Porque no es cierto. Pero hay de secretos a secretos. Sí, obviamente, pues a lo mejor unos más turbios que otros. Ay, Dios mío, Sally, ¿de verdad? Ah, yo dije, ay Dios, ya nos están aquí confesando algo. No, turbios no. O sea, me refiero a que solamente los secretos tienen un nivel de intensidad, ¿no? Claro, de magnitud también. Son, son secretos. Así es, Sally. Y cuando tienes un secreto, normalmente no lo quieres compartir con nadie. Pero, ¿te ha tocado que tengas que decírselo a alguien? Sí, me he visto forzada a hacerlo. ¡Guau! Sí, pero no es como que afecta a otra persona. Es como algo muy mío que no le quiero contar a alguien por miedo a que me lastime o por miedo a que me juzguen de manera diferente. Pero al final lo termino haciendo porque esa persona no vale la pena o pues quiero contárselo o me veo forzada. Uy, y cuando te ves forzada a contar un secreto, hasta incómoda te sientes, ¿no? Porque es algo tan íntimo que no con cualquiera se puede compartir. Aparte estás como muy expuesta o expuesto al tema de que te vayan a juzgar, ¿no? Entonces es como el, bueno, chiste, lo tengo que decir. Así es, Sally. ¿Qué consejo le darías a todas las chavas que van a ver este personaje y se van a identificar con Paula? ¿Qué les dirías? Pues obviamente que tienen que tomar muy en cuenta que las personas tienen secretos y que al final no terminas nunca de conocer a todas las personas. Buen punto. Jamás en tu vida, o sea, pueden pasar mil años y diferentes son cosas que te van a ir haciendo conocer a una persona en esa circunstancia, pero nunca la terminas de conocer. Entonces, darse la oportunidad de conocer bien a las personas y de entender el proceso de por qué se está grabando, se está grabando. También se está grabando la entrevista, sí. El proceso de cómo es que las personas, o por qué incluyeron esa institución. Claro, y como decimos, hay secretos muy, sí, hay secretos como muy duros que podrían afectar familias enteras y hay secretos hasta, pues, muy inocentes. Entonces, cada quien respetar, si alguien más tiene secretos, no forzarlos justo a que los cuenten. Digo, en este caso, pues, obviamente es otra magnitud, pero justo lo que nos decías creo que es muy importante. Hay secretos, hace que tus familias... Así que, si ustedes quieren saber qué pasa con Paula, con su papá y con Caleb en esta historia, en este dicho, no se lo pierdan, por favor. Y Sally, gracias por estar con nosotros, qué gusto verte de vuelta. Gracias por ser parte del café más famoso de México.